volvamos arriba con un poquito el ventilador, siento que tenía ruido de fondo pero es que si no yo me estoy aquí cociendo como... anda mira, no era mi intención cogerlo pero bueno ha servido ¿y cómo subo yo ahí ahora? adiós ah si subo sube anda vale, ahora... espérate... lugares de la puerta, da igual no me la juego hola chicos, soy Batman no ha sido tan difícil el traje del Arkham Asylum hijo de puta, se me ha dejado flechitas, entra cara ahí está el Joker ¿dónde está? los modales no cuestan nada Batman, un por favor no estaría de más, es decir, si tantas ganas tenías de curarte, solo tenías que pedirme voy a tener que enseñarte un poco de respeto no hay nada que tú puedas enseñarme Joker venga ya, siempre hay algo que aprender, vamos a empezar con... juntamentos de una buena paliza segundos fuera estamos solos tú y yo, Batman de una ampolla a ver qué sabes hacer ahí está que tíos vale, ya sé que tíos vale, me vas a traer de todo, ¿no? con machete, con cuchillo, con arma ¿se acuerda de mí, señora Bramovich? no te preocupes, Batman es prácticamente inofensivo sí, pues mira vas a morir, friki mamierda de camión ¿qué coño? ¿qué coño? voy a partir de todos los huesos malo, barco aquí va esto joder, macho me están dando de hostias sin armadura este tío aguanta, ¿eh? vale, fuera el señor martillo fuera gigante puto joker, qué pesado eres, tío vete a fregar aparcado aparcado aquí estás esperando aquí estás esperando una última voluntad ¿qué tal un chiste? ¿qué tal un intercambio? suéltale quédate conmigo en su lugar aquí los chistes los hago yo Talia, ¿qué estás haciendo? represento al gran Ras Alghul cabeza del demonio maestro de la liga de los asesinos pues mira tú que bien libera a Batman y te daremos el secreto de la inmortalidad no lo hagas Talia será imparable ¿qué? ¿quieres decir que estás diciendo la verdad? inmortal ¿aceptas el trato? ¡no! ¡no! ¡cállate! ¡no! tu primero querida te ofrecimos esta oportunidad haz caso a tu corazón hostias te sigo diciendo lo mismo y cada uno ah mira y cada uno hemos terminado ya Hiedra te lo he dicho ese rollo de las flores no fue culpa mía tú lo sabes y yo lo sé tenías que haberlas regado dijiste que las regarías ahora solo queda una y la tiene Strange guardada en su caja fuerte pues en ese caso creo que podemos hacer un trato tengo que entrar en su caja fuerte y creo que tú puedes ayudarme si me ayudas a entrar te consigo tu planta ¿hecho? debería matarte vale ¿no hay beso? me siento decepcionada fuera ahora subo de nivel vale ya sé que está aquí la misión hasta que es crítico pues esto mismo me da igual vamos a ir depresita uno y para arriba pero esta te mueves muchísimo más rápido que con Batman aparte que puedes escalar edificios todos dicen que Catwoman y Hiedra Venenosa tienen un lío estrella ¡hola! hola esta no tiene un lindaje pero aquí estoy muy feliz mira esta también tiene el traje roto cuanto a pena pero bueno ¿estás seguro de eso? ¿estás seguro de eso? con la cara a ver habéis tenido un corte porque no me da cuenta de que esta chica tan maja no tiene lindaje vale vale uno fuera otro fuera joder con la mierda de los pinchitos estos me he hecho los tres antes me costó más si os fijáis la vida de Catwoman no tengo blindaje de ningún tipo y me han pegado esos dos tíos con la metralleta y me han hecho polvo buena chica Hiedra siempre puedo contar contigo para hacer que se mueva la tierra supongo que estará excavando un túnel a la caja fuerte de Strange ¿y para dónde tiro? ¡ah coño! la tapadera cuando se pone a cargar cuando se pone a cargar es cuando más veces se queda craseado el juego no sé por qué ahí está el almacén y ahí están las lianas de hiedra buen trabajo pelirroja es hora de entrar ahí que por aquí hay algo vale ahí está la caja fuerte parece un protocolo de seguridad estándar de tres cartas la verdad ya podría haber aprendido esta gente a estas alturas esperemos que las llaves estén ahí abajo en los bolsillos de esos guardias Tide tengo que ser rápida y que no me vean un paso en falso y los mecanismos de seguridad saltarán y esa caja fuerte quedará cerrada para siempre el protocolo 10 comenzará en 10 minutos esas son todas las llaves próxima parada a la sala de seguridad la sala de seguridad entonces yo quiero volver ¿qué te pasa Selina? ¿es que vas a irte sin recuperar tu preciado botín de la caja fuerte de Strange? ¿qué está pasando? alguien está abriendo la caja fuerte ¿es un simulacro? si lo es no nos ha avisado nadie escuchad han entrado en la sala separaos y buscad intrusos no hagáis prisioneros ¡vamos! esto no me gusta ¿crees que es Batman? espero que no tenemos órdenes especiales para él con suerte será solo la escoria de Arkham que intentan hacerse ricos podemos divertirnos un poco con ellos ni rastro del objetivo hacer un recuento de hombres vamos una baja en mi posición hola aquí Tiger 54 tenemos confirmación visual de que el objetivo ha entrado en la fundición repito Batman ha entrado en la fundición ¡curre! 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 añadir esas coordenadas a la lista de objetivos de máxima prioridad el protocolo 10 borrará a Batman y al Joker de la paz de la Tierra objetivos fijados prioridad de la fundición reasignada como prioridad alfa roja cuota de bombardeo aumentada en un 500% ya está que sean fin en sentido comenzamos en 3 2 1 nuestro protocolo 10 ha empezado ya me parece que esta gatita se lleva el pastel parece que hemos pillado a nuestro intruso dale una lección y no se si ha ocurrido venir armados venga que voy a por la triple y pues no este es el rojo el rojo el rojo es el chungo ese aquí va por el rojo el primero esta no puede recibir muchas hostias va a cargar no pero voy a por el rojo joder vamos a cortar como iba a decir llevo como de 20 justísimo joder me lo he hecho en un momento y antes que estaba supermanco a todas las unidades confirmación visual la fundición ha sido alcanzada repito la fundición ha sido neutralizada bien esperad a que el protocolo 10 se haya completado y enviad una unidad a recuperar el cadáver de Batman entendido señor la plantita que? coge la planta no puedo correr ni hacer nada si pues no me deja coger la plantita puedo elegir lógicamente mira por Batman hombre él te salvó la vida a ti de dejar vida es que tengo que hacerlo todo yo no te mueras Batman voy a salvarte genial ves lo que tengo que dejar por ti Batman más te valen pues esperemos que Yedra no se cabree mucho vaya que tenemos aquí he pensado que necesitarías mi ayuda tienes razón creo que me roto una uña Yedra tú quédate con el mal humor yo me encargo de las bromas ahora ya sabemos los dos que es el protocolo 10 ¿no? si piensas detenerlo tienes que darte prisa ¿ya está? joder para eso la dejaba tirar talía está en peligro tengo que encontrarla primero oráculo strange está lanzando misiles contra arkham city desde la torre maravilla tu cierra este sitio joker se ha llevado a talía me voy a por ellos no puedes morirán cientos de personas necesito tu ayuda para parar el ataque batará a talía tienes que pensártelo bien batman no puede dejar morir a toda esa gente mi rastreador no se activa reorienta todos los satélites de quaintec para reforzar la señal no puedo entiendo que es difícil señor pero debe decidir si merece la pena sacrificar una vida para salvarme no me hagas esto alfred batman debes salvar a cota lo siento pero en el fondo saben que tengo razón maldita sea oráculo no pierdas la señal de talía bien la torre está cerrada es imposible entrar sin las claves uno de los helicópteros debe tener el programa de control maestro solo tengo que encontrar ese helicóptero lanzamiento con éxito bájate entre los presos aquí tengo un helicóptero objetivos alcanzados el sector 4 tiene más luces que un árbol de navidad lanzamiento con éxito presos neutralizados tampoco yo sé cuántos helicópteros me quedan las bajas en el sector 3 son elevadas regreso a la base objetivos alcanzados objetivos localizados y neutralizados el escáner térmico aquí tengo los venga no 17 bajas Batman listo uff tenemos a Batman no vemos al objetivo repito hemos perdido de vista a Batman tampoco hemos perdido contacto con Batman se ha ido objetivo iluminado repito hemos localizado a Batman ya escaneado ya escaneado ya escaneado el objetivo el objetivo ha escapado repito Batman ha escapado de la zona tenemos a Batman a la vista tenemos a Batman a Batman abriendo fuego el lado bueno el objetivo Batman ha desaparecido no lo vemos he encontrado el helicóptero el lado malo casi la palma no veo el objetivo Batman ha desaparecido tengo la clave me voy a la torre maravilla bien has hecho lo correcto la clave debería permitirte la entrada por la garita de la puerta principal si le pasa algo a Talia dile a Alfred que es culpa suya vale vale así que tengo que ir ahí no te preocupes me aparecen múltiples blancos en el sector 2 múltiples objetivos caídos número de bajas elevado pensaba que estaba aquí estaba tomado por culo lanzamiento con éxito presos neutralizados lanzamiento con éxito bajas entre los presos no quería hacer eso pero bueno fuera objetivo alcanzado este panel está protegido por unas claves de seguridad porque lo han hecho las imacueras por cómo es que lo han hecho el primer el primer es acuerdos Gracias.